¡Manos a la obra para preparar este sushi sencillo! ¡Qué rico ya! Porque yo estoy hace rato diciendo ¿Cómo voy a ser como embarazada a comer sushi? Porque no se puede. Pero ahora está todo cocido. Está todo cocido, sí. Bueno, el arroz del sushi ya muchos deben saber cómo es. Se lava entre 4 o 5 veces en agua hasta que el agua empiece a salir media cristalina. Una vez que pase ese proceso, usamos una mezcla de vinagre, que por kilo de arroz son 75 cc de vinagre, 75 gramos de azúcar y 30 gramos de sal. ¿Eso se le pone al agua? Al vinagre. Que lo hacemos en una ollita. Ah, ya. ¿Vinagre de arroz, no? Mejor de manzana. Ya. Ok, vinagre de manzana, el azúcar, la sal y ¿qué más? Azúcar, sal, vinagre. Ok, perfecto. Se diluyen bien los cristales, qué sé yo, y queda listo. Buenísimo. Se estira bien, se pasa el arroz, qué sé yo, varias veces hasta que queda vinagrado. Perfecto. Ese es el dato, claro, ese saborcito que uno no logra encontrar en el tío. Entonces el arroz te queda listo para trabajar, qué sé yo. Ah, te queda como más importante. La consistencia es distinta la del arroz, ¿cierto? Es distinta. Sí. Más pegoteado, ¿no? Claro. Por eso se le saca el almidón también, después se usa el vinagre. Pregunta, ¿estos materiales los venden en cualquier casa de sushi o de patronato? Sí, patronato encuentran de todo. De todo lo que quieran. Supermercado chino también que hay mucho. Sí, de todo. Chino. 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 Tan apretado que están ahí ustedes. Entonces tenemos la alga nori, se pone una pelotita. Qué rico. Se estiran bien el arrocito. El alga nori. Sin maribular mucho. La verdad que aquí lo único que estoy usando afuera de Chile es el alga nori. Ok. Que aún no la puede reemplazar. Pero todo el resto lo reemplace por vinagre de arroz. O sea, perdona, vinagre de manzana. Ah, ya. Con productos locales. Y puros productos locales. Sí. 100%. 100%. Ay, qué rico. Camaroncitos cocidos. Que te los puedes comer tanto. Obvio, obvio. Ah, es el shoyu. Ok. Bueno, las embarazadas que lo consulten con su médico porque hay uno de tendencia más talibana que no dejen comer marisco ni siquiera cocido. Ah, no. A mí no sabes chugarse como es. Ah. Tres, siete. Estaba autorizado. Muy opuesto. Uno. Dos. Dos. Ya, andale. Y tres. Ay, hay que darle tres vueltas para que cierre porque si no... Tres vueltas y cierran perfecto. Y presionar. Mira. No presionar tanto y no se aplaste la roja. Ah, ya. Todo tiene su tiempo. Y su forma de... Lo llamo a la punta. Tiene su arte. Sí, está gustinando. Pero queda rico, rico. Qué bueno. Lo lleva a la punta y lo cierra con la mano como para que quede compacto. Mira, ahí tenemos una forma del clásico sushi. Ok. Ya, que comemos en todas partes y qué soy yo. Yo ahora me doy una vuelta por Villarrica. Ajá. Hace unos días. Ya. Y me traje unos productos muy buenos de allá. ¿Qué es eso? Eso yo lo estoy dando. Y estos son ligueñes. Digueñas. Mira, Pablo. Ligueñas. Muy buenos. Salen de... Ahí. Son como camaroncitos parecen, ¿no? Son como uno, por decirte, como un hongo que sale de un árbol. Ah, ya. 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 Y allá se salen de los árboles. Y la verdad que... ¿Y esto de qué parte son de Chile? Un producto vegetal. Del sur de Chile. De Concepción hacia el sur. ¿Y esto lo cosiste ahora? ¿Lo cosiste? No, no, no. Está así, crudo. Pero... ¿Y eso se come así, Omar? ¿Cru? Eso se come así, pero hay distintas formas de comerlo, en verdad. Yo ahora lo hice panko también para poder... ¿Qué significa hacerlo panko? Lo pasáis por harina, yo lo pasé por harina tostada, que también traje el sur de Villarrica. Acá está, mira, para que lo veamos panko. Toma. Pasarlo por harina tostada. Ah, miren, así queda, Pablito. O sea, los cocinamos. Hágalo, pues. Luego por huevo. Mira, estos son crudos. Crudos es así, parece como una... Ay, es como una esponja de laño. Claro. Justamente. Es un hongo. Es como cabeza de marciano. Y así, cosidito. Y lo tenemos en Chile, que eso es lo entretenido. Pero este es frito, ¿no? Este, claro, está panado con panko y frito. Profesional del sur de nuestro país, maravilloso. Así es. Y el norte. Y acá también traje nalca. ¿Del sur? El sur y el norte también tienen otras propiedades que también nos venden del norte. Hay propiedades del norte y el sur de nuestro país. De todas partes. Yo soy de Valdivia, así que... Muy bien. Este es lo que estamos hablando. Eso es nalca. Nalca. Es otro producto que traje allá. También producto del sur, ¿no? Estoy viendo. Entonces. El maqui, la nalca, que es una hoja. Maki. Ese es maqui. Acá hay maqui, mira. Uy, no, pues, no sirve ni hoy día, César. Pero qué bueno. Bueno, aprovecho igual de mandar un saludo a la gente de Villarrica. Una muy linda zona, muy linda gente. Increíble. Que tiene mucho potencial y está muy, muy bueno. Así que los que tengan tiempo, vayan a conocer. Sí. ¿Qué es lo que te da también para poder descansar y vacacionar? Mira, ahí venimos los dos. Qué bueno que nos traes productos que no son tan comunes. Porque fíjense que mucha gente, incluso chilenos que están acá, no conocen estos productos. Oye, quiero preguntar. Este producto lo conocen todos. Se llama Avocado. Avocado. No falta. Claro. Pocas cosas más las que la pago. Pone una planchita de alusa. Claro, corto la parte por la mitad, la pelo, luego la corto en lámina. La filetea. Y voy rellenando, claro. Se puede decir que la filetea. Como voy a hacer. Mira. Y después solamente se cierra. Mira. Queda en la raza. Oye, y uno le puede poner forrar con... ¿Forrar? No, ponen encima sésamo o tostado. Sésamo, amapola, almendras, nueces, cibulés. ¿Qué producto local le pondrías? Piñones. Yo, piñones, justamente. Vamos a ponerlo bien en el sur. Sí, para rayaditos. Lamentablemente se quemó un bosque bien grande del sur. ¿En serio? Y perdemos un poco la producción de los piñones en Chile. Por todo esto, que se queman y qué sé yo. Esto es importante. ¿Cómo se corta en partes proporcionales? Claro, yo lo corto. ¿Mitad? Ah, pero tiene que estar con la lusa. ¿Mitad, mitad? ¿Ya? ¿Mitad? 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 Claro. Bueno, pregúntale la de guaguito. ¿Por qué con la lusa? ¿Por qué tienes la lusa puesta para cortar? Muchas gracias. Qué buena asistente. Sí, sí. Yo se muera para comer, pero colaboro. Mira, entonces después, se da la vuelta y se le saca. Y ahí se saca. ¿Se desarma en la palta si es que lo hace sin la lusa? Sí, lo más seguro es que sí se vaya a desarmar. ¿Hace sushi, Michelle? ¿Al otro platico? Sí, sí, una se desarmó. Los bocados tienen que ser con poco arroz, porque en general la gente se queja en algunos lugares de sushi que le ponen mucho arroz y poco producto. De todas maneras. Pocas carnecitas. Claro. Yo creo que debería ser más relleno que arroz, la verdad. Más relleno que arroz. Sí, más relleno que arroz. Una lámina muy pequeña porque se sientan bien los sabores. Esto mismo, el mismo principio si uno lo quiere envolver en pepino, en salmón. De todas maneras. O sea, la misma técnica. La misma técnica. Escuchamos a hielos. Ay, qué rico, me encanta el suelo. Me encanta. ¿Este lo rellenaste con qué? Este lo rellené con queso crema, nalca pasada por merquén y sal de lo valdivia. Ah, qué rica. Oye, ¿podemos ir preparando un poquito de soya con una cosita ahí? Con una cosita, con salsita. ¿Cómo se va a ir comiendo? Oye, mientras la... Para ponerlo ahí, mira. ¿Perdón? ¿No se puede preparar una sin cebolla? Sin cebolla, después te puedo preparar todos los que quieran. Sin cebolla. Ah, ya. Oye, mientras estamos preparando a sushi. Oye, a agua, a agua, te están comiendo la cuba. Nuestro amigo le va a preparar sushi, pero acá es mujeres. Primero, Michelle, tenemos un libro de regalo. ¿Cómo ser una mujer elegante? ¡Como mí se lo compró, eso sí! Lo compré de mi sueldo. Oye, cuéntale a la gente dónde te pueden visitar en tu canal de sushi. Bueno, mi nombre es Michelle de Carvalho y no se olviden de suscribirse. Casi la cago. Y por el me gusta. La cago en Aysan. Recibiendo ocasiones de videos nuevos a cada semana. Estupendo, cada semana entonces un video nuevo. Por supuesto. Hartos consejos. Mira lo que está haciendo César, le está poniendo Maki encima. Este Maki también lo traje a ella rica, le puse una feria de una mapuche que se dedican a recolectar. Y hice un polvito de cochayullo anoche. Ay, qué bueno. Chileno. Lo deshidratamos y así queda un toque chileno. Y acá hay soya, mira. Con identidad. A ver, ¿es que es César? César le uno le puede poner un poco de limón. A la soya, por ejemplo, le podemos echar un poco de limón, un poco de aceite de sésamo, un poco de anjo. Al final la cocina es que ustedes pueden hacer lo que quieran. Claro. Lo que te gusta en el fondo. Exactamente. Lo que más nos gusta es comer. No, yo estoy así. Tráiganme el mame. Oye, exquisito estos sushi además con ingredientes locales. Siempre fallando el producto nacional. Muchísimas gracias. Vamos a probar el producto increíble. Un plato, nos encanta. Maravilla. Yo voy a probar. Usted va bien. Hoy es viernes. Se nos fue el programa. Se nos fue la semana. Lo vamos a dejar como siempre con la tremenda compañía de los chicos de Mañanero. Y nos despedimos. Celebrando. 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 Aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Michelle, por acompañarnos hoy. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.